Hace una semana Laura G. dio la noticia de que será madre por segunda vez, situación que llenó de alegría a sus familiares, amigos y fans. Laura G. compartió la buena nueva en redes sociales y en todo un show, programa del que es conductora. Tras hacer público su embarazo, Laura G. recibió felicitaciones de sus seres queridos, fans y personalidades de la farándula, sin embargo, hubo una que destacó. Resulta que en uno de los mensajes en los que Laura G. informó de su embarazo, Moni Vidente le dejó un comentario que no solo expresaba sus felicitaciones. La popular adivina Moni Vidente hizo una predicción sobre el bebé que tendrá Laura G., una revelación que alborotó a los seguidores de la presentadora. Moni Vidente reveló el mes de embarazo de Laura G., a quien se parecerá el nuevo integrante de la familia y una cosa más. Amiguis felicidades por tu embarazo, te veo en tu cuarto mes y va a ser niño y será idéntico a tu papi. Se te quiere. Hasta el cierre de esta edición Laura G. respondió la felicitación de la vidente, al menos no de forma pública, pero la noticia fue aplaudida por los internautas, quienes señalaron que la pequeña hija de la presentadora ahora tendrá un hermanito muy guapo. Felicidades hermosa, bendiciones infinitas para ti y tu bella familia, muchísimas felicitaciones que Dios te guarde en todo momento y ese bebesito será súper feliz. Laurita muchísimas felicidades que gran bendición, SIC. Fuentes, TV Notas e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.